Se ha ido bien Porque sin querer he matado a uno con fuego O sea, teníamos que matar a un objetivo De esto de que cuando llegas al final tienes que matar al heredero Bien, estaban todos apiñados ahí Yo ya no sabía si había aliado a sus enemigos Llego, cojo la bola de fuego, la lanzo El de atontado ese muere No es la primera vez Yo también he muerto por el fuego de compañeros No pasa nada Y al acto de que ese ha muerto A los dos segundos, paz El de mí, expulsar Y yo, dan a su interés ¡Dale a su interés! ¡Pero si ese soy yo! Sí, Dios No puedes autovotarte que no Pero como sabía el imbécil que era Porque antes también Ya habían puesto para expulsarle He ido a su nombre Y me ha saltado para expulsarle Y he creado la agotación No, ¿qué ni idea es esto? Lo mejor de este juego es que El hito tonto que me lleva Ah, venga Y ese ¿De dónde ha salido el cabrón, eh? ¿Este lío? ¡No tienes que irme a darme? ¡ haría! ¡No, no lo mejor de este juego es que no ¡No se juntan eso! ¡No, no lo mejor de este juego! ¡No, no lo mejor de este juego! ¡No, no lo mejor de este juego! No, no puedo jugar bien, eh, obvio. Ah, ¿veis? Usa el dash para atacar el desayuno. Hay que apagarlo, hay que apagarlo. Ya, entra ya el del dash, por aquí. Bueno, bueno, es que esto... Yo he tomado un superlayado, no puedo atacar. Tec, cuidado, cuidado, tec. Me cagas de mierda. Tec, cuidado. Me cagas de mierda. Me cagas de mierda. Me cagas de mierda. No podemos acelerar. No podemos acelerar. No podemos acelerar. No se que coñe un pita en este, pero me parece que... Falta en medio, ya! Eso era muy innecesario Mira, mira que arma tengo! Tengo la mejor arma de todas! La mejor arma de todas! Una escoba! Bien! Otra, 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 otra Oh, ya va a vernos! Venid aquí que os barra! Oh, me he cagado uno! Me he cagado uno con la escoba! Qué bueno! Me ha matado ese era normal, tú! No, verdad, no se había pasado ahí! A1x2! ¡Para!APage Dios! ¡Soy el de la escoba, soy el de la escoba! ¡Soy el de la escoba, soy el de la escoba! ¡Soy el de la escoba, soy el de la escoba! ¡Tu pega a ese! Voy a intentar apagar y... ¡MORE! ¡Suscríbete! Gente, es la primera vez que ganamos con los camarillos aquí. ¡Tiempo! ¡Vamos! ¡Toma fuego, cabrones! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Que vale! ¡No ha ganado! ¡Ya compadre el meado! ¡Vamos! 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 por una vez toca atacar. A mí me toca a las dos y siempre perdí a todas. No, yo como atacante he ganado. Dos veces puede ser, dos peces, sí. Ya sabes, el salmón y una dorada. No, 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 no... Que me ha cambiado de equipo. Teis, estás en el bandacontario. Qué maníaco en ser de enemigo, Teis. ¡Fua! ¡Espada va! ¡Viva, espada! ¡Voyes un campesino, Teis! ¡Vamos a por ti! No puedo. No, no, no te voy a alcanzar. Te voy a alcanzar encima de la puña. No, 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 no. No, no, no... No, 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 no... Toma, no, no. Toma, toma. Teis, eres tú, Teis, eres tú. Será el primer soldado que vea que me va a amarrar. ¿Dónde estás tú? No, no, he visto que un trapezino mataba a un compañero Mira, que se me ha atajado el arma No sé dónde está No, soy un payaso aquí que me quería matar Y nada, no sé dónde está ¿Se han muerto ya? Bien, ¿Teis? No, el payaso Es que me está matando con la que te la ganocha No está, Teis, ayúdanos a ganar Te levanta, te levanta De nada, ¿eh? Nada, no, 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 no No, 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 no Adiós ¡El tío lo completado! ¡Qué guapo, tío! ¡Toma! ¡Pero se la ha clavao, tío! ¡Claro, sí! ¡Yo intento usar esa puta! ¡Aaah, espada de mierda! ¡No hago nada! ¡Ush! Ya está, me he matado Está mi espada Perdida No he dado al lado Me he quedado clavada, es verdad ¡Corre, coño! ¡Que me quedas atascado! ¡No le doy, tío! ¡Qué puto asco! Venga, dos por el precio de uno Increíble Este con el escudo, pero no te lo ocupe De hacer nada ¡Venga, tío! ¡Aaah, Ardeth, Ardeth! No sé quién ha lanzado esa bomba de fuego Pero, Ardeth ¡Venga, Ardeth, Ardeth! ¡No puede ser, tío, tío! ¡Ostia, Ardeth, toma, mi rojo! ¡Aaah, sí! ¡Yo me voy a bailar, eh! ¡No me jugar así, eh! ¡No me doy el serio! ¡Yo no puedo jugar, tú! ¡Mira! ¡Y yo no! ¡Toma! ¡Tira! ¡Puitos pinches, tío! ¡Tú qué haces pegados, eh! ¡Joga una puta antocha, coño! ¡Yo también, yo también, yo también! Me he quedado solo contra todo este tipo de ejército, tío. ¡Lo pingao! ¡Me infiltro, me infiltro! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta, tío! ¡Hijo de puta, tío! ¡Hala, vaya, es muerto! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Me ha matado un flechazo navadista, tío. Me cagaba. Mira tío... Nada, tío, esto es una vergüenza tío. ¡Que vaya! ¡Pero! ¡Nenga! ¡Hijo de puta! ¡Nega! ¡Hijo de puta! ¡Mierda, tío! ¡Mierda que haber lanzado la puta a este! ¡Era por ti de gracia humana! Nada, ateo. Esto es increíble. No estoy haciendo nada, tío. Y me están matando de una forma súper estúpida, señor. Esco de juego, Dios mío. Sí, tú puedes. Sí, estúpida. Lo que voy a hacer, lo que voy a hacer es irme a imaginarlo. Guarda, tú. Creo que irá por el de la bandista. ¿Eh? ¿Eh? Ya, bien. Uno por detrás, tío. Uno por delante y otro por delante. Ahí no voy a dejar de venir y llegar, puta desgracia humana. Y otra puta vez, tío. ¿Pero esto qué es? Yo pica. Por el otro lado. Vamos a ver qué puto desgraciado. Puede decir que no voy a dejar de venir y llegar. O sí, porque el juego me putea y me ha venido un puto atontado. Claro. Venga, tío. Venga. ¡Carmin! ¡Carmin! ¡Ja, ja, ja! Nah, tío. Nah, me voy. Me voy a ir de esto porque yo no voy a estar ocupando con un puto atontado. No, 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 no. Así es. Dos a uno. Ahí, vamos ahí. La puta ballista nos ha cargado, tío. De una. Venga a cagar, hombre. Sí. Es de, una. ¿Cómo te mata de una? Sí. Es básicamente ningún puto inviting. Ahora es despacio. Tiene cintas para pegar de ahí y me pegan a mí. ¿Quieres coger la mierda a esta? No. ¿Quieres prender el fuego de esta torre de mierda? ¿Quieres prender el fuego de esta torre de mierda? No, hay que deje de ir. No, hay que deje de ir a la puerta. Me vienen dos en las manos ahora. Ya sé que se complica más. ¡Basta coño! ¿Pero por qué me cambia? O sea, estaba yo con la espada tranquilamente y de escudo y me cambia porque sí. ¡Bien! Puto fuego ahí. Te ayudé un poco de espacio. ¡Ahí, ahí! ¡Saltad! No sé quién es el compañero, pero... Lo voy a ir con su puerta de portaza, corriendo tranquilamente. ¡Que jodan! El puro atontado ese. Pabela mía. El puro atontado ese. Nada de eso. El tonco. me han quitado el escudo joder, venga hombre tío vamos a quedarnos aquí en la puta puerta ahí va Joan nos va a echar de guerra vale vamos que me hagan mal que me hagan mal y reventar a él si ya me hagan a morir no a superarnos este es más el mapa rápidamente no hay no hay no hay eso eso no hay por ahí por ahí si lo sé tengo ya de no te arrepentir joder que aparecen a tontados de este no sé por ayudarme yo suelo contra él no hay mucho hay maldita babosa espera que quito babosa de mierda espera que pasen espera que pasen vale ahora puedo empezar a destruir esto tranquilamente vamos a ver que venga un compañero subnormal y me pegue mire es muerto por el fuego espérate que está desfabilado que pega para dar no 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 eh joan pantalla en negro se me ha quedado bugueado venga cagaron no espera dos segundos a ver que pueda resucitar ¿ves? no se va a lanzar o a hacer algo una puta vida no no me ha saltado demasiado tío y se ha tirado para abajo venga me ha saltado demasiado tío 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 vamos a ir si me ha caído por el otro lado pues voy por esto me estoy cuidado ahí delante no intentes saltar personas que se ha atontado y a lo mejor te tiras para abajo si si me ha tirado me ha tirado que hijo puta es que no te pongo me has caído por el otro lado sigefu ¿Qué dices? Me judo y tú me matas de una ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Maldito inútil Por delante, yo me dejan burlado Pero es que tampoco Aquí nos quedamos, claro No, mierda, ¿por dónde me he ido, tío? ¿Cómo que me he asesinado de la diada? Si me he tirado para abajo directamente Ah, payaso Mira Pero Uy, 38 segundos, que largo Nos ven Joder, déjame destruir a esa puta mierda Es un normal No, mierda, hay que empujar eso Mierda, pues ya está Me he escondido Vena, frena, frena Me he escondido como un cabrón Yo me voy por la puerta tranquilamente Yo me he escondido en la mitad No No matar Los fomentales ¿Veis a qué juego te has ido? No, al chivarle pero con el entrenamiento Es que aquí en el entrenamiento va bastante mejor Con los bots Sí, bueno Es que la otra Hay que te mate Que te mate Que te mate a un bot No, no, que no hay bots Que hay Muchas veces Hay DPC Hay todos flipados Que luego No veas No, bueno Eso también es bien Ni coño Es tú solo Contra 5 bots Digo Contra 5 DPC O sea, de estos Que ni siquiera te dejan Ni respawnear Y luego Mira Si tienen como Ciento y pico muertes ¿Veis? Han matado a ciento y pico Que quieras tú Ah, que bien ¿Sabes? Sí, también A veces pasa Vale, salgo al dedo a los ojos Yo paso delante de la niña ¡Polito! ¡Ah! Las pocas veces que he estado Toma Ay, pero quiero que se me caiga en mis trajeos Mira, Joan Que es ese pajero blanco Que hay ahí En la costa Secure el beach No he señalado Nada más No he señalado 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 Creo que está por la puta No he señalado Caviota Tocame la pelota Ayúdame a matar a este Para matar a el que está en el suelo Eh, como he señalado Eh, como he señalado No he señalado No he señalado Me ha venido a correr Es que porque la puta espada Se ha atascado En el bar En el puro ese De mierda De madera Empujar Empujar A eso A todo Monje de mierda Monje de mierda Tú Trader Tocame la pelota Fue Tocame la pelota Tocame la pelota Tocame la pelota Tocame la pelota No, nunca voy a hacer de lo que Ojo No 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 He empujado ahí donde ha caído un muestro de ballista, no de ballista, de catapulta y me ha dado que ha ayudado a matarlo, por qué bien, ¿no? No he dado, no he querido darle ahí, chico. Ha muerto. ¿Qué dices? ¡Horaza! Veo contigo, Joan. Sí, el del escudo he sido yo, Joan. Se había lanzado a él, pero tenés la Oli. Sí, pero ¿dónde están los compañeros que teníamos como 100 y de recién no tiene ninguno ya? ¿Eso es una tablerura? Veo aquí un compañero en el suelo, nadie le revive. Sí, Joan. Ahora se va a salir, ¿no? Esa, Rosalda, seguro que te vas a salir. ¿Cómo?! Que te la haga todo y me das caída por el chino, se la acaba. Dale, dale. Dale, este en el culpero. Hay veces que me ha ido en este putojo de ahí. y me matará el payaso este de pc mira el playder mira el playder mira el playder mira Doha que soy de pro caca de mierda el fuego el playder me he plantado la puta barrera aquí espérate que había otro ahí que otro azul tío que se camufla bastante cuando llega van ensangrentados y de eso mira tu te ayudo vamos dispara apunta a la puerta a ver si podemos avanzarla ostia un barril ya esta no tengo no tengo venga toma le da hoy un nido el pecho tío no tengo que bajar el tonto que quiere ser ah ah tonto ah toma anda toma toma payaso cuando mueras cuando mueras ven aquí ayúdame con la catapulta que es el juego ah ah a la izquierda ah a la detrás tuya detrás tuya bueno todo lo de detrás tuya cuando entiendes que detrás tuya es a tu espalda ah 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 aquí hoy toma cojeme esa que buen tiro eh carga carga toma ¡Venga! 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 ¡Venga Joan! ¡Tu puedes! ¡Yo te animo! ¡Vale Joan! ¡Venga Joan! ¡Venga Joan! ¡Tu puedes! ¡Venga! 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 Terminamos matando. Yo he matado a uno y me han perdonado. ¡Venga! ¡Puja de puta 10! ¡Vale! 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 ¡Dios! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vota! ¡Que no! ¡El no! Pues el de aquí ¿no? ¡El de la izquierda! ¡Si! 15 votos ya para expulsarte, Joan ¿Por qué? Yo se le uso la puta cataputa, tío No, 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 venga Venga, tú puedes, Joan Aria, coge ahí Ahí te queda O sea, me estás diciendo que soy yo El que te tira piedras Venga, pues a botar a ese que sí también Venga, el senpai y ese dragon Bote aquí Este tío, esto es una puta mierda, tío No, Joan Espérame en Inflamundo, aribe Vaya mierda de gente Sumno asquerosa, tío Y eso que era yo de que te tiraba piedras Fua Ay, güey Ay, me mató Se ganan estúpidamente Ya casi voy Está aquí, Joan Voy a perder en un minuto Qué brazo Yo sé, ¿por qué quieren botar? Qué bueno Aquí está pegando una bandera, capullo Toma que ganaste a tú Ahí va Ahí va Mándalo Vaya mierda que no ha grabado Qué puto asco Ay, ay, ay Ay Mira, el senpai este tiene como 13 que le quieren echar Y Juan no lo ha conseguido, ¿sabes? Este que le queda, tío Matarle, matarle, matarle Matarle Me voy corriendo Joan, hemos ganado Por ti, Joan Bien, buenos, hombre Pero que me está vacinando Tío, la conexión de seis, ahora es mejor Venga, hombre Quedero invernal, vamos Que puto asco, tío Venga, hombre Te ha echado, Joan Venga, hombre Y ahora, ¿por qué si me entra a una partida? No, que no te... Ah, a lo mejor es la mía Mira si estás en la mía Desecration of Garden Court Sí Ah, pues mira Pues mira, mejor así vamos a... Ah, qué bien Sí Joder, estaba cambiando el traje a otro adontado de esos No lo uso, pero lo tengo con otro traje más chulo Más bonito al menos Creo que lo quiero a nivel 20 todo da, eh De este que uso Si se desbloquea creo que todo Se ha pedido la conexión con el servidor Ah, en serio ¿Tú? Sí, en servones No, 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 no te salgas Estás ahí Solo que tú estás ahí Nada Nada Aquí ya tomas por ti ¿Estás tú o no? Pues Te puedes salir Me ha saltado la pantalla de carga Me ha vuelto a sacar Me pone que estás Solamente Si yo ves Se ha pedido la conexión con el anfitrión ¿Qué? No, pero nada, me salgo Me salgo El domingo El domingo Sol, 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 sol Sol los domingo Vale, sí, sigo Sigo en el grupo Pero Este puto asco, tío Me lo tienen parado de la siesta de Ordeiro Ahí está Sí, sí No sé No sé Te ha llegado Sí Pero me ha desaparecido la del juego No sé No sé No sé Lo tengo No sé Me ha desaparecido la del juego No sé No sé Te envío otra. Intentado, a ver qué pasa. Ahora, aceptar. Vale, claro. Vale, está ahí. Vale, voy a probar de hacer. A ver si... Espérate, que no voy a personalizar esta del todo. Tipo de cabeza, pelo. Si la puedo poner en su pelo. Ya, ya. A ver, espera. Tengo que ponerle otro título. Este ya lo he puesto. Nada, que estaba en directo también. Sí, voy a poner... Voy a... Jugando a la chival de DDoS. Si he pasado... Tipo de cabeza. A ver. Para nada. Venga, hombre. Nada. Ocho y media. Con comida. Los espero a que... A mí. ¿No? No. 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 No cortes nada. Vale. No cortes nada. Vale. 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 A ver cuando me quiera. Ya. Sí. Ah, el Sánchez. Este no el tengo otra vez. Ya bueno. Y que? Y que? Y que? Y que? Y un panique? pues nada estamos aquí jugando al chevaldi después de que nos haya hecho un par de putadas el teiz por culpa de su lag no puede jugar con nosotros pero está por ahí como en otro plano astral como plátano astral también aquí ya tengo el trofeo de haber ganado diez veces se ha perdido ya diez veces aquí pero estoy cansado de defender por fin me toca atacar ya está comenzado ya le voy a hacer ¡Que vas! ¡Aba, bye! ¡Que vas! Por fin se me ha cargado el traje ¡Maldito inútil! ¡Toma, Joan! Esto se hace así ¡No! ¡Casi está bien! ¡Ahí tú, que quiero coger la campana para lanzártela! ¡Tío, que nos han venido ahí cuatro mea pila! ¡Ala, ala, ala! ¡Fantas del medio! ¡Venga, hombre! ¡El fantasma puede volar! ¡Claro! ¡Pues la espada desde el haber no me mata! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Tío, cambias de clase ya, hombre! ¡Esto, que no hay múltiples hachas! ¡Esto! ¡Esto! ¡Esta es el fantagón! ¡Ey, yo te he llegado! ¡Me he llegado a mí! ¡Compañero de mierda! ¡Venga! ¡Venga, vamos! ¡Ah, te hemos perdido el patio! ¡Es que yo no entiendo que es como el juego de los compañeros! ¡Si, hay que prender! ¡El aliado! ¡Bien! ¡Venga, vamos a perdonarlo! ¡Yo no soy mala gente como en la otra maquia! ¡Está avanzando tranquilamente! ¡Saca la puta y dañame! ¡Peroño! ¡Me no! ¡Me no como! ¡Me han hecho aquí! ¡Cabrones! ¡Está bueno! ¡No puedo! ¡Me puedo romper la campana para ir al saldo! ¡No! 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 ¡Esto es mío! ¡Venga, corre! ¡Vamos a quemar el pueblo! ¡Yupi! ¡Venga, que va! ¡Y ahora ayuda! ¡Guarda! ¡Vale, gracias! ¡Vale! ¡Vincente, ha venido a la caja! ¡Vamos a hacer el resto! ¡Vale, gracias! ¡Vale, gracias! ¡Vale! ¡Vale, gracias! ¡Vale, gracias! ¡Vale, gracias! ¡Vale, gracias! es un arquero, probablemente van a echar el juego contra las casas, a ver si se quema si, también, pero realmente no soy un arquero vale, 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 hemos pedido, hemos pedido, retirada, retirada no, pero antes mató a este, hala, y ahora retirada retirada, retirada, he dicho, retirada me largo, aquí os quedáis, adiós nada que gran juego, oye no sabes por qué hacer directo, por eso perdimos antes también estábamos perdiendo, así que quieres que te diga no, nosotros están expulsados da igual, ibais a perder igualmente hemos perdido igualmente por eso bien, esto también hemos perdido antes, así que hala, venga, error perfecto, maravilla de juego mientras no te dañe los datos del juego como a mi si, pero lo único que te afecta realmente es las estadísticas si al menos los niveles no se pierden ni los objetos comprados, eso está bien menos mal espérate, que la voy yo no, no, va bien, va bien, va bien no se si corren por diversión o porque los saquean eh, venga, venga, cambiadme la clase, ostia bueno, solo me cambia la espada tampoco, ostia un día es buena回 déjame alguien alguien algo de margen soy el logo con una espada, ayusi venga, hombre, venga, hombre, yo cuando me doy un pudo campesino no hago nada y me han tenido tres y de una hostia me han matado, caso ¡Ninca! Es que estoy haciendo la brisa Si Oye tu, compañero aparta ¡No eres coño! Mira, mira, una nara Voy a coger el anara y voy a ir a Ajarme a su Bye Y es que te de un anarazo en la cara Estoy cogiendo las palas que te he lanzado Error ¿Cómo que error? No sé ni por qué hago Direct ¿Te enseñó todo un error? Si No sé ni por qué Intento hacer Se me cae de mi ventana, es un puto Error No, de verdad Aunque no haga direct También me salta error Así que que quiere que te diga Ese es el juego que falla el portero Espera que voy yo ahora, vamos error Jajaja El día mundial en el hor Ese es el día mundial en el hor Ese es el día mundial Ese es el día mundial